Mi buen señor, soy tan feliz, quiero confesar Lo que siento por ti, tu gran amor ha cubierto todo mi ser Tú me has regalado lo que el mundo nunca me había dado Y es la salvación y el perdón de mis pecados Y es por eso que te amo a ti A tu lado quiero estar, al dormir y al despertar Es mi canción, la confesión de mi corazón Mi Cristo por eso te amo, soy tan feliz, quiero confesar Lo que siento por ti, siento que eres lo mejor Te ha venido a morar en mí Eres lo mejor, te ha venido a morar en mí A tu lado quiero estar, al dormir y al despertar Es mi canción, la confesión de mi corazón Mi Cristo por eso te amo, soy tan feliz, quiero confesar Lo que siento por ti, siento que eres lo mejor Que ha venido a morar en mí Lo que siento por ti, siento que eres lo mejor Que ha venido a morar en mí Lo que siento por ti, siento que eres lo mejor